Comando un cigarrito rojo No sabía mucho de la doctrina Ustedes ya se imaginan De la vida malandrina Pero con esfuerzo y con trabajo Supe lo que estaba barato Le agradezco al que me trajo Carros no cositas ni en dinero La música en el estéreo Ya se volvieron costumbres Antes cargaba mi patineta Y rayando en las banquetas En el vandalismo en un dube Ahora me paseo con mis carros Me gustan los alterados Con motor modificado Pero hay unos que son especiales Y también muy esenciales Los carros de la Volkswagen Cuando me estaco una bocana o un tecate Se me viene a la cabeza Personas muy importantes Mi primo una persona tan fina Que si en oro lo molía Pesaba muchos pilates Todo se te quiere y se te extraña Recuerdo la gran hazaña Cuando lo pisé la calceta A mi madre lo olía Se esfuerza vida Por ser tan buena conmigo Y por sacarnos adelante Volviendo a mi madre lo olía Volviendo a mi madre lo olía Volviendo a mi madre lo olía Tomándome un cigarrito rojo Mi mente la desalojo Y me concentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!